En la provincia de Galápagos entró en vigor una resolución para restringir las fundas plásticas tipo camiseta y envases plásticos desechables de poliestireno expandido. La decisión fue tomada en reunión del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, máximo ente colegiado. Algo extraordinario que debería es desaparecer lo que serían las fundas, ya que es un problema grande en ecología. El plan de acción inicia con charlas educativas sobre el impacto negativo que causan los plásticos en el ambiente. Como alternativa plantean el uso de bolsas de tela, que son reusables. Además de la prohibición de estos dos elementos específicos, se deja abierta la puerta a que en el futuro ese plan de acción pueda irse aumentando. Se activó otra campaña de manejo responsable de desechos. Esta vez es para los teléfonos celulares en desuso. Las operadoras telefónicas y las municipalidades también se unieron. Se van a poner 11 ánforas a nivel de toda la provincia, en las cuales la comunidad puede acercarse, dejar su teléfono y aseguramos que serán retirados a continente. Galápagos es la provincia líder en el manejo de desechos. Hemos logrado sacar más de 5.000 llantas en toda la provincia y justamente el día de ayer logramos embarcar en la motonave de Galápagos alrededor de 45 toneladas compuestas entre chatarra, cartón, papel, plásticos, entre otros materiales reciclables. Lo que se busca es que el isleño adopte en su cotidianidad las buenas prácticas ambientales. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador TV.